Comunicación con Mayra Arena, referente social. Mayra, bienvenida. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, muchas gracias por la comunicación. Mayra, bueno, lo primero que te quiero preguntar es cómo evaluás estos nueve meses de gestión de mi ley. Y bueno, si crees que hizo algo de lo que anunció que iba a ser y si no hizo algo que pensabas que iba a ser y finalmente lo terminó haciendo. Bueno, acá me parece que ese es el primer debate en torno a la gestión de mi ley y las promesas cumplidas o no. Yo creo que el ajuste es parte de una promesa cumplida. Lo cual no quiere decir que tenga una imagen positiva yo de él, pero me parece que nos faltó a la verdad en las cosas que dijo que iba a hacer. Desde el momento que él nombra, incluso, esto no fue en campaña, sino hace poco ya en la gestión, desde el momento que él nombra a Sturzenegger como un ministro nuevo y una creación de un ministerio que va a favor del desguace del Estado, creo que hay una sociedad que mayoritariamente acompañó esto. Entonces, cada despido que haya del Estado, cada recorte que haya en la política, no es parte de algo negativo para quienes acompañaron en este proyecto, que fue la mayoría de las dos días de Argentina, sino que es parte de lo que votaron. Me parece que esto también lleva, creo yo, al peronismo, a ser parte de una crítica de por qué el Estado está tan deslegitimado a ese nivel, al punto que cuando hay despidos, el resto de los compatriotas, sean del sector privado, sean del sector público, no se solidarizan, no consideran que es parte de algo negativo, ser echado de un trabajo, sino que es parte de algo positivo. Creo que esa es la visión mayoritaria y sigue siendo esa el día de hoy. No creo en que la imagen de mi ley esté cayendo. Creo que sigue firme, aunque sea en una mitad más uno, pero sigue. Bien. Mayra, qué fuerte lo que me decís, lo que me contás. ¿Por qué crees que todavía la imagen de mi ley está tan fuerte? Sobre todo, preguntarte por tu experiencia, por tu trabajo de campo, ¿cómo lo ves vos en los sectores populares? Yo lo veo que sigue firme y que en los sectores populares sigue firme. No creo que sea mayoritariamente popular, como se ha dicho últimamente, creo que es transversal, en todas las clases hay un poco de mi leísmo. Y sí creo que es para resaltar la novedad de que en la clase media y media alta hay más peronismo que nunca. Esto es lo más llamativo para mí. Encuentro hoy más peronismo o más antimileísmo en una clase media más sólida, más... Digamos que en algún momento conoció el estado de bienestar o que conoció los beneficios de alguna política sostenida, de transferencia de recursos, de economía, de toda máquina, queda en los sectores más pobres, donde la visión del estado es casi como la visión del enemigo. Más allá de que se necesiten cosas del estado y más allá de que se necesite salud pública, educación pública, seguridad, pero hay una escisión entre lo estatal y lo público como si fueran dos cosas diferentes, así como también hay una gran escisión entre lo que tiene que ver con lo económico y las decisiones de mi ley. Es decir, la economía de hoy, todavía hoy, después de nueve meses de gestión, no se lo responsabiliza a mi ley por los precios de hoy, por los servicios de hoy, por lo que sale en el INUX, el GAS, no se lo responsabiliza por nada de eso. Todo, todo, todo es como si fuera parte de las distintas herencias, de distintos gobiernos. Y esa también es una de sus grandes ventajas, porque no solo cuenta con el apoyo de la sociedad para achicar el estado y ajustar al máximo, sino que también cuenta con una sociedad que cree que todo lo que haya que hacer es culpa o responsabilidad, para decirlo de otra manera, de las gestiones anteriores, sino de él. Como que él solamente está haciendo lo que se puede hacer dentro del orden de lo realizable, ¿no? Me parece que son dos grandes ventajas para un gobierno que toma tantas decisiones impopulares. En algún momento se va a acabar, porque a nadie, a la argentina no le gusta vivir con la soda al cuello, pero sí creo que también la tercera ventaja que lo termina de, para mí, coronar y de dejar de gestionar los cuatro años que va a durar su gobierno, el hecho de que, de alguna manera, la Argentina, no quiero decir que se acostumbró a ser pobre, pero sí que se acostumbró a ser inestable. Y como se acostumbró a ser inestable, si mi ley da un poquito de estabilidad, aunque sea a costa de la caída del consumo, la caída de la industria y un desempleo alto o una pobreza alta, la sociedad puede que lo tolere, puede que acepte ese nuevo contrato. Estoy hablando con Mayra Arenas, referente social. Es muy impactante todo lo que me estás diciendo. En estos primeros meses de gobierno de mi ley, esto lo digo yo, no mandan comida a los comedores, quita el subsidio al transporte público, a las tarifas, una recesión tremenda, un aumento de la pobreza. Esto explica lo que me estás diciendo vos que ves. Bueno, cierta tolerancia en sectores más vulnerables y, como lo definiste vos, más peronismo en clase media alta, si querés, que todavía no haya, no digo un estallido, pero una crisis social, no sé, un cacerolazo o algo. Digo, la sociedad está muy adormecida, muy tranquila. Muy tranquila. ¿Cómo la ves vos? Muy tranquila. Para mí, a ver, durante el gobierno de Alberto, yo di varias notas, distintos medios, diciendo varias cosas. Sostuve siempre que la pobreza no era tan alta como se señala en las mediciones tradicionales, pero sí que las variables de estabilidad eran muy poco sólidas. Es decir, había más plata, pero había menos garantías. Bien. Con el ajuste que hay actualmente, no hay ni plata ni garantías. Bien. Por lo cual, tenés una Argentina totalmente latinoamericana, organizada en un montón de aspectos. Una clase media minoritaria, pero que intenta sobrevivir, que tiene culturalmente todo lo necesario para ser de clase media, pero no tiene un país o una economía como para poder ser de clase media con el bolsillo, que es lo que nos gustaría a todos, ¿no? O sea, culturalmente tenés una clase media del 40 y ponle. Ahora, culturalmente, porque de esa clase media, gran parte son pobres, con el bolsillo son muy pobres. Y lo que tiende a suceder, yo creo que, por lo que vos me decís, coincidís conmigo, es que no hay estallido, no hay en el horizonte una señal de que vaya a verlo. Para mí es por dos factores. Primero, los que eran pobres ya están acostumbrados a ser pobres, y esto es un poco más grave, pero no deja de ser más de lo mismo. Como te digo, si encima bajás un poco la inflación o das la idea de un poco más de estabilidad, hasta pueden llegar a comprar el paquete, la oferta. Y, por otro lado, la clase media empobrecida, uno tiene que entender que el empobrecido está avergonzado. Es decir, para reclamar, uno tiene que tener la frente en alto. Y el que está empobrecido, por lo general, tiene la cabeza gacha. Entonces, falta toda una serie de sucesos que hagan que esa vergüenza y esa tristeza y esa responsabilidad que uno se asigna a sí mismo cuando se queda sin trabajo, cuando ya no puede sacar a su familia de vacaciones, cuando ya no puede sacar a su familia a comer, cuando ya no puede prosperar y empieza a vender cosas y empieza a descapitalizarse. Bueno, para que eso se convierta en bronca social y expresión política, yo creo que falta un montón. Incluso, te digo, vamos a tener que ver cómo están las variables de inflación y de desempleo el año que viene para ver cómo le va a mi ley en las legislativas. Todavía hoy no podemos decir que a mi ley le vaya a ir mal en las legislativas. Ese es el nivel de rechazo que tiene el peronismo o la sociedad hoy con el peronismo que está dispuesta a aguantar todo lo que está aguantando hoy con tal de no volver a elegir una opción peronista o como se dice ahora el kirchnerista, que es por ahí el nombre que se ha robado la expresión peronista. Pero hay allí algo, Mayra, te hago la última agradeciéndote mucho tu tiempo. Digo, se empiezan a ver facturas de gas, de luz, realmente extremas, realmente impagables, digamos, no es que es un aumento, no sé, más o menos, es un aumento realmente impagable, la quita de subsidios al transporte público, no sé, el aumento de trenes para ponerte alguna figura, digo, que realmente afecta a los sectores más vulnerables. Sí, absolutamente, pero te agrego algo, te agrego dos cosas. La primera, estuve en el interior de Chaco hace un mes, ahora el sábado me voy al interior de Córdoba, en el interior de Chaco me encontré con gente el mes pasado que le vino más de gas que lo que paga de alquiler. No, tremendo. Es decir, gente que le vino 130, 140 lucas de gas, 120, 110 de luz, y hay gente que paga 90, 100 lucas de alquiler. O sea, estamos hablando de pueblitos muy chicos, economías muy chicas, donde ya 100.000 pesos de alquiler es un montón, porque los salarios están alrededor de los 200.000 pesos. Entonces, si a eso le das gas que los servicios se lleven lo que te queda de sueldo, no te queda nada ni siquiera para comer. Y en lo que tiene que ver con el AMBA, donde se ha encarecido drásticamente el transporte, en el resto del país siempre fue caro, ahora está un poco más caro, pero siempre fue caro, entonces siempre estuvo contemplado en los costos. Una cosa que me parece importante mencionar es que ahora si haces números para alguien que vive en el segundo cordón del conurbano, lo que es transporte se lleva el 17% del sueldo. Tremendo. Es decir, casi un 20% del sueldo destinado a ir a trabajar. Es decir, se paga por trabajar uno de los impuestos más caros que hay porque es casi lo mismo que el IVA. Tremendos datos. Mayra, te agradezco muchísimo tu participación acá en Rosca y Casta. A disposición. Muchas gracias. Saludos. Gracias a vos, Mayra Arena, referente social, con un gran análisis de lo que está pasando en los sectores más vulnerables. Gracias.